No sé si saben, pero estamos en el mes de la defensa personal. En YouTube y en Facebook me han estado pidiendo mucho que haga algo de defensa personal. Entonces, todo el mes ustedes vamos a estar viendo también defensa personal. La defensa personal, los movimientos de defensa personal son algunos que yo ya incorporé de lo que aprendí en cursos y cosas. Que los metía dentro del ninjutsu, pero está bien que se los aprendan porque es pura lógica de cómo defenderte en movimientos reales. Entonces, te vamos a ver algunos bloques de defensa que no hemos visto en ninjutsu. No están en ningún bloque porque no son de ninjutsu. Vamos a empezar con agarres de muñecas. Entonces, antes explico cómo son los agarres. Esto es agarre cruzado y esto es agarre del mismo lado. ¿Sí? Sí. Entonces, empezamos con un agarre cruzado de muñeca. Y lo primero que vamos a hacer es aprender a incorporar los gotes. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la técnica 1 es un agarre de muñeca cruzado y de aquí incorporas un okurigote. Sácalo tú. ¿Cómo lo harías? Saca de ahí un okurigote. Sí, sí, sí. Hazlo. Sácalo. Directo. Eso es. Eso es. Exactamente. Estás en el agarre cruzado. Levanta tu codo para que su brazo se doble aprieta. Ella va aflojando. Y de ahí sacas directo el okurigote. ¿Ok? Ok. Pues eso es lo que vamos a hacer. Este... ¡Suscríbete al canal!